... Señor Sánchez, mire, tenemos muy poquito tiempo. ¿Alguna pregunta más en nuestra mesa? Yo creo que sobrevolaba toda la conversación, pero no se ha formulado de manera explícita. ¿Hay libertad de expresión en Cuba? ¿Hay censura política en este momento en Cuba? Por sinceridad. Bueno, si entendemos con libertad de expresión el derecho que tiene cualquier persona a decir lo que piensa, Sí. Si entendemos como libertad de expresión el derecho de una minoría, que en el mundo es un 1%, según dicen las pancartas del movimiento Cuba y Wall Street, a controlar los medios de comunicación, a controlar la economía y a controlar el ejercicio de la política, no. Iroel, te veíamos ahí en un fragmento de una entrevista que te hicieron, ¿dónde? ¿Dónde fue eso? Más que entrevista, parecía una especie de juicio. ¿Así te sentiste? Sí, sí, sí. Es un tribunal. Yo supuestamente iba a ser entrevistado sobre un libro que estaba presentando en España y realmente se convirtió en un tribunal para juzgar a Cuba. Cosa que no es excepcional. Algo que no es noticia. Claro, claro que sí. Y bueno, a los que he sometido, cualquier cubano que provenga de Cuba, que llegue a un medio de comunicación. O sea, músico, científico, escritor, artista, cantante. Podemos decir que es una ley no escrita, ¿no? Pero eso tiene, por supuesto, el condicionamiento de los que hemos hablado aquí en otros programas, quién está detrás de esos medios de comunicación, de su financiamiento, etc. Y en este caso es una situación que sobre todo sufren muchos artistas nuestros, ¿no? Yo creo que algunos lo han contado, sobre un tratamiento al que no se somete ningún artista de otra nacionalidad. Es un condicionamiento absolutamente politizado de la recepción de su obra. Prácticamente nunca se habla de la música o del cine o de la literatura, sino se termina siempre hablando de la política con un marco realmente muy estrecho de referentes, ¿no? Y donde un gran por ciento de la realidad de lo que es Cuba queda afuera. Específicamente sobre la pregunta que te hacen, ¿qué decía Lenin? Bueno, Lenin decía que, bueno, era muy difícil hablar de libertad de expresión, donde la mayoría de los locales para expresarse y donde la mayoría de las imprentas hoy, además de las imprentas, existe la radio, la televisión, los medios de comunicación que controlan también. Las nuevas tecnologías. Exactamente. Decía que era muy difícil hablar de eso. Cuando todo eso estaba controlado por las mismas personas, por la misma clase social minoritaria que ejercía su control sobre la sociedad. Yo te quería proponer realmente el mejor análisis que he visto de un tema como este. A veces se dice que los jóvenes no están bien preparados o no son lo suficientemente críticos. Y yo creo que la mejor definición que hemos visto, o el mejor análisis que hemos visto, lo ha hecho una persona muy joven. Recientemente en nuestro país, una entrevista en el programa con dos que se quieran, dos que hace a Mauri Pérez cuando estuvo Buena Fe. Joel, uno de los integrantes del estudio, yo creo que dio una definición muy, muy, muy exacta y además con el valor testimonial de este tema. Por eso lo volvemos a traer a la pantalla de la televisión cubana. Para que los que no lo vieron o para los que lo quieran volver a ver en este contexto. Para volver a pensar en un tema como este. Gracias, Jiro. Gracias a ti. ¿Qué piensan ustedes de la libertad de expresión, tan cacareada libertad de expresión? Creo que ustedes son los perfectos para responderme qué piensan de eso. Sobre todo porque han hecho uso, aquí están las canciones, aquí están los discos. Han hecho uso de su libertad de expresión. ¿Por qué nos acusan de que no tenemos libertad de expresión? Cuando nos referimos a quienes nos atacan sobre la libertad de expresión, a veces es difícil lidiar con eso. Porque muchas veces depende de quién es que paga para que tú hables sobre la libertad que quieres que tú digas. Realmente es complicadísimo. Te podemos hacer muchísimas anécdotas. Nosotros no escapamos a eso. No conozco un cubano que viva en Cuba y salga del malecón hacia allá y cuando llegue a algún sitio le pregunten por su música, le pregunten por su familia, le pregunten por qué cosas es lo que pasa en Cuba, cómo se vive en Cuba. No escapa a eso. La política es algo que te va a perseguir y tú dices, ¿por qué? Tiene que ser así, ¿sabes? Si otros artistas cuando se entrevistan ni siquiera le preguntan de dónde tú eres, de dónde naciste. Van directo a qué haces, cómo te va, qué estás haciendo ahora. Y es algo que te persigue. Y si haces esto que hacemos nosotros, pues es más complicado todavía. Se convierte hasta en un show, ¿sabes? Y tienes que saber lidiar con eso. Cuando muchos conciertos fuera de Cuba, en la Florida, en España, en cualquier otro lugar, la prensa viene directamente. Olvídate de la música que hagas, qué cosas, nada de eso, nada de eso es importante, ¿sabes? Nada de eso es importante. Viene directamente, pero lo más bonito es que muchas veces fuera de cámara, conoces a un conductor que llega y te dice, oye, me encanta Cuba, qué bueno, yo estoy loco por ir a Cuba. Ojalá un día pueda ir, quiero conocer, yo tengo amigos allá cantidad. Y ya, siéntanse como en casa, aquí no se va a hablar nada de política. Este programa es un programa de hacer directamente sobre la música de ustedes, su última producción discográfica. Y cuando entra que dice en acción, te encuentras con que pronto tiene un cartel así lleno de preguntas y el hombre empieza a atacarte de la manera más, esa burda. O sea, y te duele porque a veces somos ingenuos y no sabemos que detrás de eso, ese hombre primero le están pagando por eso, hay intereses, el dueño del canal. Y si no lo hace, sencillamente va a ser despedido. Y tú tienes que estar muy claro en qué cosa es lo que vas a decir y qué cosa es lo que vas a hacer. Porque él tampoco tiene libertad de expresión. O sea, él no puede pensar como tú. O sea, si piensa como tú, sencillamente no va a estar ahí. Y a veces no tenemos claro eso. A veces llega, no sé, algún artista llega a una entrevista y le hace el juego sencillamente tiene miedo a hablar, tiene miedo a decir lo que piensa. La diferencia es que a mí no me pagan por decir lo que pienso. Y el que está sentado ahí sí. La verdad es que eso es un fenómeno que siempre te va a perseguir. Y decir, no, yo no hablo de esto, yo no comparto, yo no me meto en esto. Sencillamente también hay que tomar una postura que no criticamos, pero llega el momento en que sí tienes que tomar partido porque eres tú. Se está hablando de Cuba, de tu gente. Fide, un programa dedicado al jazz. Conmigo no hay aquello que no canto una canción. Decía el Benny, ¿eh? Elige tú. Elige tú que canto yo. Y por ahí venimos. Hemos visto a varios que asisten al programa, casi todos, bueno, todos formados en nuestros conservatorios de música y los que faltan, es decir, no hemos visto a Trobarroco, a Michelle Herrera, bueno, tantos jazzistas que hay en Cuba. Me parece que es uno de los fenómenos más interesantes que hay en la música cubana en estos momentos, con un nivel extra. Y yo creo que deberíamos tener más espacios donde la gente disfrute del jazz y donde estos músicos se puedan dar a conocer, porque tenemos muchos que apenas son conocidos. Nuestras escuelas de arte han dado una cantera que es realmente espectacular. Y muchos músicos que vienen de otros campos a Cuba, pues se asombran, dicen, ¿esto qué cosa es? ¿Qué es lo que pasa aquí con esta música? Porque también internacionalmente sucede que, ya se sabe, el bloqueo y todas esas cosas, que no permiten que la música cubana circule en los grandes circuitos. Bueno, hoy traigo a uno de esos músicos que es realmente espectacular, Alain Pérez. Un hombre que ha pasado por todas las grandes agrupaciones. ¿Estamos hablando de él, por ejemplo? Es un hombre trinitario, espérate, un hombre trinitario graduado en nuestros conservatorios también y que ha pasado, por ejemplo, por la NG La Banda, por Irakere, ha tocado con los An-Ban, ha tocado con agrupaciones, con el grupo de Isar Delgado, que fue líder, arrelista y músico. Pero además internacionalmente, en muchos lugares, estuvo con los, armó en Madrid un piquete que se llamaba Los Piratas del Flamenco, por donde pasaban cantando con ellos, no sé, Bebo El Ciala, los grandes cantadores del flamenco. Y un hombre que además hizo un disco, cuando lo vio Paco de Lucía tocar, se quedó pasmado. Dejó esto de cosas y lo invitó a grabar un disco y después del disco aquel, estuvo 15 años de bajista de Paco de Lucía. ¿Qué pedirí? Con eso ya, es decir, se sabe quién es Paco de Lucía, uno de los más grandes guitarristas, quien fue uno de los más grandes guitarristas, que además vivió sus últimos años, sus últimos momentos en Cuba, sus últimos tiempos en Cuba, acompañado precisamente por Alain. Hubo un concierto fabuloso, en el que Alain fue el bajista acá, que fue de los últimos que hizo Paco. Y que además es un músico que cultiva el jazz, la timba, ahora hablando con Juana, es el disco que está promocionando Alain con sus cosas. Que estuvo en el Cuba Disco. Estuvo en el Cuba Disco, compitió en el Cuba Disco este año. Y bueno, nada, un musicazo tremendo. Lo que vamos a ver, ¿qué formato te tiene? ¿Qué es lo que tiene de especial? Lo que vamos a ver es muy, muy especial. Te decía, lo de Elige Tuve Canto Yo, decíamos aquello, y es un trabajo que hizo en Madrid con otro músico cubano, Luis Guerra, también de los conservatorios cubanos, y que convocaron a músicos, escogieron músicos y armaron una big band, una banda gigante como el Benny, una banda gigante con la estructura de la del Benny. Buscaron las partituras originales de los arreglos del Benny, hicieron un concierto a los Benny Moré con las partituras originales tocadas por esos músicos. ¿Te imaginas? Así que, bueno, y cantó Alain. Y creo que es un momento, digamos que muy especial, un homenaje a uno de los grandes de la música cubana que se metió en todos los campos, que para mí era en principio un trovador, que lo fue. Además, Benny, que cantó con su guitarra, pasó cepillo en su guitarra por muchos lados, por el malecón y todas esas cosas, y que después acompañó al conjunto Matamoro, formó parte del conjunto Matamoro que fue para México, se quedó por allá con Pérez Prado, en fin, el gran Benny de Cuba. Otro día tenemos que ir para el Benny. Eso se impone. Y yo creo que sí hemos dedicado esto al jazz, que nos vayamos con un joven jazzista, haciendo, con jóvenes jazzistas, haciendo música. Algo Benny Moré me parece que es un lujazo ya extremo, ¿no? Para cerrar. Para cerrar. Elige tú que canta Alain. Alain. Del Benny. Del Benny. Así nos despedimos hasta la semana que viene. Conmigo no hay aquello que no canta en el cancillo, Conmigo no hay aquello que no canta en el cancillo, Yo canto una guaracha, una rumba y hasta un sol, Y canto cualquier cosa y es porque soy buen cantor. Conmigo no hay aquello que no canta una canción, Conmigo no hay aquello que no canta en el cancillo, Yo canto una guaracha, una rumba y hasta un sol, Y canto el cual, Y es cosa y es porque soy buen cantor. ¿Qué? Cocina linda de mi vida, Tú eres la preferida de mis sueños, Elige tú por Dios. Elige tú que canto yo. Son las horas buenas para el frío de corazón, Elige tú que canto yo. Elige tú que canto yo. Oye, Conmigo no hay aquello que no hay tonina, No hay trateo, Elige tú que la pongo yo. Elige tú que canto yo. Estarte quieto, Estarte quieto un momento, Que se te quema el instrumento. Elige tú que canto yo. Elige tú que canto yo. Elige tú que canto yo. Y como dice este ritmo que es sabor, Elige tú que canto yo. Rumba, Chachachachorreros son, En Cuba tenemos todita la música buena, Que tiene sabor. Elige tú que canto yo. Viene todo el tiempo de tu vida, Para pedirme la canción, Y como dice este ritmo que canto yo. Elige tú que canto yo. Elige tú que canto yo. Yo sé que tú eres romántica, Yo sé que tú eres romántica, Bolero mamá. Elige tú que canto yo. Elige tú que canto yo. Al venir yo le canto esta canción al corazón, Como no, para que se impide por ti. Elige tú que canto yo. Elige tú que canto yo. Elige tú que canto yo. ¡Los bomberos!